Música Estamos aquí para grabar el video de Antonio Josef con Greysir, es una canción que se llama Antidoto Creo que los tres estamos muy emocionados porque digamos que este video representa un reto técnico fuerte Vamos a hacer un plano secuencia y pues esperamos que salgamos ya Música Bueno familia Antidoto es una canción que le tengo muchísimo cariño, es una canción que habla de una historia increíble Cuando hice esta canción en Miami con Andrés Saavedra y con su equipo Pensaba en como podía tomar el verdadero sentido de esta historia, entonces pensé en Greysir, pensé en su voz Música De hecho me llega la canción pero antes de que me llegara la canción nos conocimos en España y ese día lo escuché cantar y decía Este hombre tiene una voz increíble que enamora y me quedé con las ganas de hacer algo con él así que cuando me llega la canción la escuché y sentí ese sentimiento que tiene la canción que es súper profundo, súper desgarrador Música 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 Música